Sobre este particular caso, dialogamos con directivos de la Armada Nacional en la isla de San Andrés y nos manifestaron que respecto al caso del helicóptero se estarán pronunciando en las próximas horas a través de un comunicado oficial. En más noticias aquí en el Extra en Vivo, mucha atención. Siguiendo también con la Armada Nacional, se pronunciaron respecto al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés que le ordena a la Armada Nacional detener todo tipo de obra que se quiera levantar en el lote allí en la cuenca de Bowden, donde se pretendía construir la estación de Guardacostas. Una cosa es el muelle y otra es la estación. El muelle ya está colocado, ya está construido y tiene todos los permisos y no tiene ningún problema. A lo que hace referencia el fallo es que no se debe construir en el lote. En el lote no se está construyendo y precisamente la posición de la Armada Nacional todo el tiempo ha sido de que no construimos hasta que se aclare jurídicamente la situación del lote. En este momento ya hay un fallo de un juez, quiere decir que ya hay una posición jurídica, que era lo que nosotros esperábamos, que alguien manifestara porque nadie decía nada. Entonces nosotros decíamos, tenemos todos los permisos, tenemos todo, pero la orden del comandante fue no empezar hasta que jurídicamente quedara claro todo. Entonces ya con la posición del juez lo que entraríamos ahorita es revisar en qué consiste y que tenga un sustento. Me imagino que el juez debe tener toda la trazabilidad y el respaldo jurídico para dar esa sentencia. Por lo tanto, nosotros cumplidores de la ley, si la sentencia es correcta, pues la acataremos. Como lo dije inicialmente, no estamos construyendo, nosotros hace un año estamos en el lote y no se está haciendo ninguna construcción.